Su nombre es... Yael. ¿Dónde estás, Yael? Aquí. Hola. Hola, Yael. Bienvenido. Es un gusto tenerte. Sigue sentado, por favor. Estoy segura que todos sabrán darle la bienvenida a Yael, como es correcto. Lo ayudarán a integrarse al grupo y a sentirse en confianza. ¿Verdad, chicos? ¿Chicos? Sí. Gracias. Bueno, bueno. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy.